Hay un canal en inglés llamado DJWare, tiene un video en que muestra una aplicación que se llama BWM-NG y esta aplicación dice que es una aplicación muy sencilla en consola para monitorear el ancho de banda, conexiones de red, pero dice que también se puede utilizar para verificar la lectura de los discos duros. Y como tengo un disco duro mecánico, quería hacer una prueba a ver a qué velocidad está grabando o graba este disco duro. Escribe el disco duro, lee y escribe. Entonces voy a instalar sudo apt install bwm-ng instalada. Y entonces dice que para probarla tenemos que dar el siguiente comando. Hay que dar dos comandos, en una consola daríamos bwm-ng, espacio-u, bytes-i, disk. Esto lo estoy haciendo como un usuario normal. Y ahora voy a abrir otra terminal de comandos. Y aquí le doy un E. Ok, en la parte de arriba entonces di el primer comando de bwm-ng. Y aquí está revisando los discos duros, las particiones. Y aquí abajo entonces doy un comando de d, dd if, igual, slash-deb, slash-0, espacio-off, igual, junk, es decir, a la basura. Bwm-ng, vs, 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 igual, 1 giga. Y vamos a darle un conteo de 10, count. si es que aguanta conteo de 10 es decir que se va a copiar 10 gigas de información en los discos duros pero al final los va a botar a la basura y van a ver que algún dispositivo SDA o SDB SDA tiene que activarse y ver observen ahí está el tamaño de la transmisión dice que SDA1 está a 49,73 kilobytes por segundo y se está activando SDA1 y SDA5 debía haberle dado status igual progres vamos a cerrarla a ver control C cancelarla de abajo clear vamos a dar de nuevo y aquí le daríamos status status progres y de nuevo entonces vamos a copiar 10 gigas y se van a copiar desde el dispositivo van a copiar ceros y los va a botar a la basura y vamos a ver si aparece con status igual progres la información aquí observen dice que está copiando a 79.6 megabytes por segundo y ahí se ve las particiones SDA1 y SDA5 tal vez le consiga un disco duro de estado sólido tengo pendiente de comprarle un disco duro adicional para mi equipo que tiene Proxmox entonces me quedaría un disco de 120 gigas libre ahí está a 64.4 megas y ahí está el comportamiento de las particiones das que está Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.